Buenas tardes niños y niñas del cuarto grado. Más una vez nos encontramos para continuar nuestra tarea del día. Hoy vamos a trabajar también con dos asignaturas. Vamos a iniciar con ciencias sociales. Pero antes vamos a recordarnos de que no podemos olvidar de lavarnos las manos con agua y jabón, cuidar la higiene, permanecer en casa con la familia. También una oración por nuestra familia. Dios Padre, Creador de todas las familias, quédate en nuestra casa con tu gracia y tu amor. Y así puedan crecer nuestra fe y nuestra esperanza de que esta pandemia va a terminar en breve. Muy bien. Ahora vamos a empezar. Quiero que ustedes permanezcan ya en sus lugares con sus materiales, sus libros especialmente. Porque la tarea de hoy también es muy importante. También quiero que ustedes tengan sus libros de ciencias sociales preparados ya para poder continuar con este tema que en la clase pasada estuvimos estudiando. Y que el tema es las ecoregiones del Paraguay. En la clase pasada, ustedes pueden ojear sus libros. En la clase pasada estuvimos estudiando tres ecoregiones del Paraguay. Que son el Pantanal, el Chaco Seco y el Chaco Húmedo. Hoy vamos a conocer más dos ecoregiones del Paraguay. Y para ello ustedes van a abrir sus libros en la página 40 y 41 estaremos trabajando. Estas dos últimas ecoregiones tienen en común que son zonas sometidas a la presión humana. Y que está en peligro su conservación. Ahora nosotros vamos a conocer estas dos ecoregiones para después leer también ustedes en sus libros. Son temas muy importantes para ir conociendo más el Paraguay, ¿verdad? En la parte del Chaco. Muy bien. Ahora el Cerrado dice. La ubicación. Zonas del norte y noreste de la región oriental. Gran parte de esta ecoregión se encuentra en Brasil. ¿Qué características tiene esta zona poco conocida? Se distingue por amplias planicies, donde los suelos son pobres en nutrientes y por la abundancia de rocas. Ha perdido gran parte de su cobertura vegetal debido a la expansión agrícola y la quema para obtener carbón. La vegetación. Combina pastizales, bosques tropicales con conjuntos de sabana más o menos densos. La vegetación es bastante resistente al fuego. Animales. Existen especies únicas en zonas muy reducidas y amenazadas como unambuiputá y el huyawumorotí. Entre su fauna vistosa cabe mencionar el oso, al oso hormiguero, el papagayo rojo y el azul. El venado de las pampas, el armadillo y el caguaré, etc. Muchos de estos animales están en peligro de extinción también. Luego, el bosque atlántico. La ubicación se extiende por el oeste de la región oriental. Sus características. Es una de las zonas con mayor diversidad del mundo y al mismo tiempo muy amenazada, pues apenas queda el 7% de su cobertura natural, fruto de la deforestación y nuevas áreas para la agricultura, en especial de suja. Los suelos son profundos y ricos gracias a las nubias que caen. La vegetación. El paisaje está muy fragmentado, pero todavía persisten árboles altos, de más de 35 metros, como el lapacho, el timbó, el huyawotí, el cedro y el urundel. Además, sobresalen frondosas especies de helechos, orquídeas, arbustos y lianas. Los animales se han catalogado más de 500 especies de aves y 100 de mamíferos, como el tapir, el auquí, el caí, el cuatí, el águila arpía, la pava del monte y el buracampana. Muy bien. Ahora, es importante conocer y saber que Paraguay cuenta con una flora y una fauna muy ricas y diversas, que se puede agrupar en ecoregiones. Hay una actividad que ustedes van a, tienen que responder, que es importante, que lo lean y luego respondan y ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad? Comentando luego de leerlo todo, las dos informaciones. Aquí hay una sugerencia que les va a ayudar a ustedes a sacar sus conclusiones. ¿Cuál de las ecoregiones te ha llamado más la atención y por qué? Y acá hay una respuesta que ustedes pueden leer, que es una sugerencia, ¿verdad? Entonces, ustedes van a pensar, ya también comparando con las tres ecoregiones de la clase anterior, si es que ya conocen o cuál de ellas les gustaría conocer o descubrir más sobre ellos. Muy bien. Entonces, ahora, En la siguiente página, ustedes tienen ejercicios que corresponden a las cinco ecoregiones que van a hacerlo, que van a completar en sus libros. Entonces, si ustedes han olvidado algo, pueden ojear sus libros, informarse de nuevo, recordar de nuevo y así ir completando. Localiza en la sopa de letras cinco ríos paraguayos. Entonces, ustedes tienen en sus libros y van a ir completando a medida que van observando el vídeo y también leyendo sus materiales. Aquí aparece un ejemplo, nomás les voy a dar. APA. Ustedes conocen muy bien dónde queda el río APA. Entonces, son ríos paraguayos. Muy bien. Hay más ríos, pero eso es lo que yo les voy a decir y ustedes luego van a ir completando. Muy bien. Luego, de todas las ecoregiones que hemos estudiado, ustedes van a realizar un cuadro. Van a elaborar un cuadro completando la ubicación, la flora y la fauna de cada una de las ecoregiones. Entonces, tienen todo en el material. Es fácil para completar, pero requiere una lectura minuciosa, ¿verdad? Para ir completando. Si es que no les cabe en el cuadro, pueden hacerlo más breve ustedes. Esto que se ve en la pantalla son algunos ejemplos, ¿verdad? Y si ustedes creen que no les va a entrar, entonces pueden hacerlo más breve nomás. Pero lo importante es leer e ir sacando las informaciones. Porque cuando ustedes están leyendo sus materiales, también están practicando la lectura oral. Eso es muy importante. Un alumno del cuarto grado tiene que tener una lectura fluida de todas las informaciones que se les está impartiendo, ¿verdad? Porque así facilita el aprendizaje. El alumno que lee bien tiene más facilidad de aprenderlo. Muy bien. Espero que les guste la lectura, que se informen bien. Y así ustedes ir completando este cuadro que se presenta. Bueno, aparece otro ejercicio que ustedes tienen que leerlo, razonar e ir contestando. Puede ser con ayuda de papá y mamá. Dice así. Teniendo en cuenta el clima que hay en nuestro país, ¿en qué zona crees que es más difícil la vida para el ser humano? ¿No? Razona tu respuesta y escríbela en tu cuaderno. Entonces, ¿cuál de las... Ustedes ya conocen la región oriental y ya conocen la región occidental? Pueden empezar por ahí. Y entonces, ustedes saquen sus conclusiones. Luego de leer todas estas informaciones de las ecoregiones, ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuál de las... de las zonas creen ustedes de que es más difícil vivir una persona, la vida del ser humano? Perfecto. Ahora, quiero que lo lean, los criterios de evaluación a tener en cuenta. Conoce las ecoregiones del Paraguay. Escribe las características de las ecoregiones del Paraguay y utiliza expresiones adecuadas. Entonces, quiero que lo hagan con bonita letra y luego me envían para su evaluación. Entonces, ahora, ustedes se pondrán a trabajar y luego les estaré enviando la segunda tarea que corresponde a hoy martes. Hasta luego.